En el Hospital Tomás Uribe Uribe de la Ciudad de Tuluá se realizó un comité de docencia y asistencia para la proyección de un hospital universitario para los vallacaucanos y así mejorar la calidad del servicio que le presta a los usuarios. Lo que ha permitido que en estos tres meses el hospital haya logrado posicionarse como está abriendo sus servicios siete días a la semana, 24 horas al día, en todas las especialidades básicas, genera confianza, genera o transmite a la comunidad el deseo de su talento humano, del talento humano local de participar en esta nueva era del hospital. Yo creo que hoy el hospital está vivo, está palpitante, está queriendo prestar un servicio de mediana y alta complejidad a toda la población tulueña y como vuelvo y lo repito, hago énfasis no solo de Tuluá sino de todo el centro y norte del valle. El gerente del hospital cuenta a PSC noticia la importancia y la necesidad que tiene el hospital de contar con los parámetros de calidad y el tiempo que ellos proponen para cumplir a cabalidad con este proyecto. Hoy en día estos procesos de certificación llevan implícito una serie de direccionamientos al interior, una serie de herramientas que permitan que la prestación del servicio esté enfocado en el cliente y que esté enfocado en unos parámetros de exigencia del cliente, o sea en unos parámetros de oportunidad, en unos parámetros de calidad. Este hospital la meta que tenemos es en seis meses estar certificados en la norma ISO 9000 que nos daría un primer direccionamiento en términos de que el cliente que viene aquí y los requisitos de ese cliente van a ser satisfechos en su totalidad. El doctor Felipe Tinoco habla de la relación con el sindicato que está constituido en el Tomás Uribe y el mejoramiento de las relaciones dentro del hospital. Yo puedo decir con mucha satisfacción que estamos al día, ya pagamos, en la semana pasada pagamos por primera vez en muchos años, el personal del hospital recibió su pago un día después de cumplirse el último día del mes en que se paga y esta semana vamos a pagar los especialistas de los contratistas. Yo creo que enhorabuena, eso es un mensaje de confianza y de que es posible que el hospital salga adelante. Obviamente, tenemos que trabajar duro para llegar a una facturación deseable que supere los 1500 millones de pesos y que permita en un corto tiempo la autosostenibilidad del hospital y por qué no recaudar algunos dineros para empezar a pagar las acreencias y las deudas que tenemos con aquellas personas que en un tiempo atrás confiaron o prestaron sus servicios al hospital.